Buenas noches con todos, señores. Buenas noches, estimados profesores, profesionales, miembros de la comunidad universitaria invitados. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera charla de presentación del programa internacional Virtual Design Construction. Es un programa único en Latinoamérica, respaldado con el certificado del Stanford Center for Professional Development. Y hoy tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro amigo, mentor, ingeniero Raúl Esraguiri, quien nos hablará sobre la importancia de la aplicación del VDC en proyectos de construcción. Raúl es ingeniero civil colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado y mentor en Virtual Design y Construction por el SAIF, Center for Integrated Facility Engineering, de la Universidad de Stanford. Actualmente se desempeña como jefe corporativo de innovación en COSAPE, luego de cuatro años liderando la implementación VDC BIM, la transformación digital de la compañía y el uso de nuevas herramientas tecnológicas en diferentes proyectos. Muchas gracias, muchas gracias a todos los asistentes y por favor, Raúl, que comparta su presentación con nosotros. Y bienvenidos, gracias, gracias, bienvenidos. Gracias, Alexandre. Muy buenas noches con todos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de VDC. Y como ya comentó Alexandre, en esta oportunidad traigo una presentación, no muy larga en realidad, pero sí bastante directa respecto a las grandes oportunidades que podemos tener, pueden tener ustedes al sumarse al programa y ser agentes de cambio en la industria utilizando la metodología VDC. Entonces, como ya me presentó Alexandre, yo soy ingeniero civil, tengo ocho años trabajando en COSAPE, actualmente como jefe de innovación y anteriormente estuve viendo temas relacionados a VIN por cerca de seis años. Me certifiqué en VDC en 2006 con el segundo grupo de peruanos y tres años más tarde, en el 2019, fui convocado para un nuevo proceso de aprendizaje para ser mentor en la misma universidad de Stanford. Entonces, ¿qué les puedo contar del programa? A priori de mi presentación, que es una, es probablemente la mejor experiencia que van a poder tener en términos laborales, en términos de trabajo, en términos de la industria y la construcción. Y creo que lo principal que les puedo decir, lo que van a poder experimentar en todos estos siete u ocho meses que estaríamos juntos, es esa co-construcción del conocimiento, de las práctico de las prácticas y estrategias para afrontar los diversos tipos de proyectos, ¿no? Porque tienes una amplitud de perspectivas, una amplitud de profesionales con diversos roles, diversas experiencias, diversas capacidades, que eso hace que este programa sea muy potentes, ¿no? Y que sin duda tenga el potencial para revertir los resultados que tenemos hasta ahora en la industria de la construcción que no son nada alentadores, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa intro, ya paso a explicarles un poco de mi presentación, ¿sí? Entonces, la importancia de la aplicación de BIC en proyectos de construcción. Creo que esto no es novedad para nadie, ¿no? Estamos en pleno periodo de cambio, con nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales generando impactos importantes en diversas industrias, ¿no? Incluso las tecnologías están convergiendo, ¿no? Ya no son los drones por un lado, la inteligencia artificial por otra, sino vemos ya robots con inteligencia artificial y con LIDAR, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos cambios se están dando a nivel global y cruza cualquier frontera de cualquier industria, desde la manufactura, teniendo plantas totalmente automatizadas, hasta la agricultura, usando drones para el control de las plagas, tractores autónomos, etc. Entonces, ninguna industria se salva, ¿no? Y la construcción tampoco. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos, o deberían estarse preguntando ustedes ahorita es, ¿cómo podemos aprovechar este momento de cambio, esta revolución tecnológica, no? Y también la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, si es que todo se trata de tecnología. O sea, la tecnología por sí sola va a poder resolver todos los problemas que tenemos en la industria, en nuestra industria, en el diseño, en la procura, en la planificación, en la construcción. Difícilmente podríamos pensar un gran cambio en la industria sin la tecnología. La tecnología hoy en día es la clave, ¿no? Y justamente lo indica McKinsey en uno de sus reportes, en el cual menciona que la tecnología podría generar un impacto en el orden del 14 al 15% en la productividad de la industria, y además podría ayudar en la reducción de costos entre un 4 a 6%. Números para nada malos. Es algo que, ¿quién no quisiera tener un 15% de la productividad? ¿Quién no quisiera reducir un 4% los costos de los proyectos? Pero a decir verdad, y también lo menciona en el informe, no solo la tecnología es necesaria para cubrir toda esa gran brecha de productividad que tenemos como industria. Hay otros componentes, hay otros conceptos, hay otros frentes donde tenemos que poner la atención e invertir esfuerzo, conocimiento. Desde la regulación, que cumple un rol facilitador, habilitador, que se den las condiciones para poder trabajar de manera diferente. Desde también definir prácticas mucho más colaborativas y contratos mucho más relacionales, que sean pensados más a largo plazo y con relación a sus situaciones ganar-ganar. El diseño y la ingeniería. Hablamos de ponerle mucho más énfasis, mucho más atención a las etapas tempranas de los proyectos, las cadenas de suministro, la ejecución en sito también, que hay una gran oportunidad para mejorar la productividad y los costos, la tecnología que lo comenté, y el desarrollo de las capacidades. Cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestras formas de hacer las cosas. Y ahí entra el concepto de desaprender. Tenemos que estar desaprendiendo constantemente para lograr resultados diferentes. Entonces, todas estas variables que les he comentado por acá, van a permitir realmente cambiar o transformar nuestra industria. Pero todas estas acá, estos siete, necesitan una ruta, necesitan una estructura de trabajo, necesitan un método para poderlas llevar a cabo en nuestros proyectos. y lo más importante es que tienen que funcionar, tienen que operar de manera integrada, tienen que hacer sinergia entre cada uno de estos. Y tienen que operar también bajo un marco de trabajo que sea mejorable, que sea algo sistemático, que sea ordenado y que dé resultados. Entonces, todo esto que les digo, toda esta estructura, todo este marco, nos lleva a pensar en BDC, ¿ok? Como una innovadora metodología para gestionar proyectos, ¿ok? Que se enfoca mucho en optimizar los procesos de producción, apalancándose de la tecnología, y ahí entra BIN como principal protagonista, y alcanzar por intermedio de la colaboración los objetivos del proyecto. en función de eso, les voy a pasar a comentar los cinco porqués de BDC. O sea, ¿por qué deberíamos aplicar BDC? ¿Deberíamos estudiar BDC? ¿Deberíamos entender, implementar BDC en nuestros proyectos? Lo primero, porque BDC como metodología de gestión de proyectos nos brinda una solución integral a los problemas recurrentes de la industria. ¿Quién no ha tenido problemas en los proyectos? ¿No? Problemas de información, información ambigua, información faltante, información contradictoria, incompatibilizada, problemas de comunicación entre los actores, que es, por lo general, bastante conflictiva, muy lineal, muy burocrática. tenemos también organizaciones poco alineadas y sin tener objetivos compartidos, con planificaciones también poco realistas. Tenemos reuniones poco productivas, mucho tiempo dedicadas a las reuniones y pocos acuerdos, pocas decisiones. una producción con altos niveles de producción un día y bajísimos niveles de producción el otro, con picos y valles que genera muy poca utilización de la capacidad instalada, incertidumbre general en diversos aspectos. Si es que los recursos llegarán a tiempo, si es que el diseño estará listo, si es que llegará al RFI, si es que n cosas. Entonces, vivimos en una incertidumbre general cuando llegamos al proyecto, cuando estamos en plena etapa de diseño o haciendo la propuesta. Entonces, en general tenemos una fragmentación de equipos, una fragmentación de procesos, una fragmentación de información y así podríamos seguir con una lista bastante larga de problemas que afrontamos día a día como bomberos apagando los incendios por donde aparezcan. Entonces, frente a ello tenemos a BDC nuevamente como una gran oportunidad para hacer un verdadero cambio en la industria. Y lo primero que quiero dejar claro acá y es algo que verán a lo largo del programa es que BDC no es BIM. BDC no es la siguiente versión de BIM, no es la evolución de BIM y mucho menos no es la competencia de BIM. BDC como Virtual Design de Constructions enfocada en una gestión de proyectos va más allá de solamente gestionar información que es justamente a donde se aboca BIM. BDC se enfoca en optimizar los procesos productivos llámese diseño, fabricación, transporte, construcción modelando la información tenemos BIM como principal de la herramienta y también modelando a la organización modelando cómo vamos a colaborar cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a llegar a tomar decisiones. Entonces estos tres componentes la de los procesos la de la información la de la colaboración van a estar alineados siempre a los objetivos del proyecto del cliente. Eso a grandes rasgos es BDC. La siguiente razón se enfoca en crear sinergias con lo mejor que tenemos en la industria. Y en el video que pasaron antes de la innovación Leonardo Richmuller lo comentaba en otras palabras. Lo que tenemos como principal herramienta dentro de BDC es el valor de la colaboración esa suma de conocimiento experiencia ideas y otros multiplicado por el poder de la tecnología la rapidez que nos puede dar información o diversas alternativas que podríamos tener de manera simultánea de manera que podamos elegir la mejor opción para el proyecto y por último un enfoque prioritario hacia la producción que es donde más impacto podríamos generar a nuestros proyectos. Entonces son tres componentes clave que BDC ha sabido combinarlos de manera tal que ha logrado en diversos proyectos a nivel mundial resultados significativos. Tres propone un marco de trabajo de gestión aplicable a todo proyecto. ¿A qué me refiero? que BDC el marco de BDC es por decir un sistema que es bastante adaptativo y flexible a lo que se necesite por parte del cliente y del proyecto. No hay una receta para hacer BDC. Lo que te da es un marco con ciertas puntas y tú le das la forma a ese marco para que aborde el problema y el reto que tiene ese proyecto. Entonces puedes aplicarlo para un proyecto de 500 millones de soles como para un proyecto de 100 mil soles 50 mil soles como puede ser una vivienda social. Puedes aplicarlo para proyectos de edificaciones oficinas vivienda colegios hospitales como también para refinerías plantas mineras plantas industriales que al mismo tiempo para infraestructura. En Estados Unidos en Europa utilizan masivamente el BDC para proyectos de infraestructura que es algo que en el Perú todavía no estamos muy acostumbrados a hacer pero es totalmente factible. Y además BDC puede ser aplicable a cualquier contrato. Siempre me he cruzado con las personas que dicen no, yo no colaborativo por eso no puedo aplicar BDC. Es mentira. Es posible. Puedes aplicarlo cuando tienes un contrato de design build de diseño licitación construcción un design build una gerencia de construcción o hasta un contrato colorativo donde es mucho más favorable donde vas a potenciar mucho más el BDC. Pero puedes aplicarlo a cualquier tipo de contrato que tengas. Y la otra también que no lo puse acá pero es el rol que desempeñas en tu organización. No, si yo no soy gerente proyecto no tengo un cargo medio no puedo aplicar BDC. Es también mentira. O sea, es posible. Ya sea que seas el gerente del proyecto o seas el practicante puedes aplicar BDC. Claro, el nivel de influencia en el proyecto va a ser diferente pero al final vas a lograr cierto impacto. Siendo practicante te puede abrir diversas puertas para tener un poco más de exposición puede generar resultados de manera rápida y por qué no más adelante puedas pensar en algo a mayor escala. Como gerente del proyecto también porque tienes todo un proyecto a tu cargo entonces puedes influir directamente y fácilmente y fácilmente en este cuatro BDC es muy lean y esto va para las personas que les gusta lean que practican lean que tienen ciertos métodos de aplicación en sus proyectos entonces se están ustedes o algunos de ustedes pensando siempre en cómo agregar más valor a los proyectos cómo minimizar las pérdidas se están buscando diseñando diversas formas de entregar valor con determinadas secuencias están analizando que no hay obstáculos en ese flujo de valor para entregar a nuestro cliente si estamos siempre pensando en nuestro cliente si tenemos esa orientación del cliente en cómo piensa qué necesita qué expectativas tiene y por último si son conscientes que para continuar en la industria tenemos que innovar tenemos que mejorar mucho y tienen ese interés por alcanzar cierto nivel de excelencia operativa se van a dar cuenta que todos estos principios de Lean terminan o se enlazan con el marco BDC y por último hay una gran cantidad de evidencias a nivel global que BDC da resultados por ejemplo el primer proyecto donde apliqué BDC y que fue justo con el cual me certifique fue en una clínica en Lima en 2015 de cuatro sótanos cinco pisos azotea totalmente equipado con sala de imágenes resonador radios X tomó un proyecto alrededor de cuarenta millones de soles diecisiete mil metros cuadrados en donde desplegamos toda una estrategia de y sí sesiones colaborativas con el cliente la supervisión los proyectistas los subcontratistas desarrollamos el modelo a pesar que no teníamos el modelo en el diseño en la construcción tomamos la decisión de invertir en el modelo y evidentemente siempre orientado a lo que teníamos como como objetivo en el proyecto y no solamente dejando el modelo que se ve espectacular en la computadora sino asegurándonos que este se refleje en la realidad a través de la gestión de la producción eso nos permitió detectar una serie de incompatibilidades en el proyecto identificar pases estructurales que nos hubiesen costado mucho dinero y que afortunadamente pudimos detectarlos a tiempo en ese entonces nos comprometimos a detectar el 90% de los problemas y logramos detectar el 98 de las 618 incompatibilidades hicimos un ahorro estimado de cerca de 200 mil dólares y respecto a los pasos estructurales lo que ahorraba por las diamantinas la afectación a la estructura etcétera el tiempo alrededor de 100 mil dólares entonces solamente esto es un cachito de lo que aplicamos BDC solamente aplicando BDC bajo este enfoque logramos ahorros significativos que de lejos pagaron la inversión hecha en el proyecto y así diversos proyectos como la Viena proyectos de 500 millones de soles con la exposición mediática que ustedes ya conocen igual desplegamos sesiones colaborativas en el papel de diseño construcción y nos apoyamos mucho de los modelos para diferentes áreas para diferentes propósitos muy orientados y siempre orientados a la producción del proyecto y eso nos permitió entregar el diseño de la construcción en 18 meses y que si se animan a ser parte del programa vamos a tener más tiempo para conversar de todas las prácticas las estrategias en torno a BIM en torno a los procesos de producción en torno a la colaboración que aplicamos en el proyecto y seguramente les podrá ser muy útiles para cuando ustedes enfrenten un proyecto de similar magnitud o no las prácticas al final son replicables a cualquier nivel de escala entonces ya para cerrar mi presentación hago un llamado a la acción si ustedes están buscando constantemente tienen esa inquietud por ver a su equipo más integrado ver a su equipo que colabore más y no solamente su equipo interno sino su colaboración con el cliente quizás su colaboración con la supervisión o la colaboración entre los diseñadores con los subcontratistas esta puede ser una gran oportunidad para ti o si estás siempre con el interés de mejorar tus procesos de hacerlos más integrados más realistas o quizás has iniciado a trabajar en BIM o ya tienes un plan BIM en tu proyecto y en tu empresa pero todavía no sabes cómo darle la mejor dirección a este esfuerzo o quizás ya estás trabajando en BIM pero no has percibido la total utilidad del modelo y quieres que el modelo o quieres dejar de trabajar para el modelo y que el modelo empiece a trabajar para ti y o si consideras que la gestión de la producción es parte clave del éxito de sus proyectos con el fin de tener plazos más confiables y mayor eficiencia en costos te puedo decir que BIM es para ti no hay mucho más o sea basta que estés alineado con algunos puntos basta que alguno de estos te haga sentido te recomendaría sin pensarlo BIM o de mejor de los casos si todos estos cinco puntos te hacen sentido nuevamente BIM es para ti y es más si ninguno de estos te hace sentido también BIM es para ti porque te va a permitir ser partícipe o sea subirte a esta ola o estas tendencias de mejores prácticas mejores metodologías de gestión o nuevas innovadoras metodologías de gestión tecnologías que se están utilizando a nivel mundial y no quedarnos con la forma tradicional de hacer las cosas así que no está más decirlo pero hay muchas personas que no lo seguirán y se acepta la decisión pero se corren el gran riesgo de quedar rezagados de quedar fuera de competencia perder competitividad por no invertir en innovación y no tener una visión de futuro entonces los invito nuevamente a que puedan sumarse al programa esta es su gran oportunidad falta poco para inicios estamos poco más de un mes estoy seguro que si es que es una decisión positiva no se van a arrepentir la comunidad que se ha generado en torno a la medicina es espectacular todo el conocimiento que se comparte les puede ser les puede ser de mucha ayuda en los proyectos que les toque afrontar muchas gracias muchas gracias Raúl por la excelente presentación exposición sobre la implementación de BDC y cómo BDC podría cambiar nuestra gestión de los proyectos no solo de construcción pero también de diseño y operación y mantenimiento muy bien muchas gracias y ahora iré compartir un poco con ustedes también de manera bastante resumida la motivación del desarrollo del programa BDC por parte de la Universidad de Lima de donde nació esta motivación y estar coordinando el programa desde 2019 ya estamos en nuestra cuarta edición vamos a compartir acá muy bien Raúl me confirma si se ve en pantalla si excelente muchas gracias muy bien entonces el programa BDC desde 2019 en el momento que asumimos este desafío con Stanford Center for Professional Development y con el SAIF más específicamente con el doctor Martin Fisher director la Universidad de Lima gracias a toda su excelencia en la parte de educación con más de 60 años estando entre una de las mejores 150 universidades en Latinoamérica asumió este desafío de coordinar y lanzar este programa a nivel de América Latina pero volviendo un poco atrás todo esto nació junto con la creación de la carrera de ingeniería civil donde además de integrar BIM de manera transversal en la marea curricular hemos identificado que no solamente BIM sería suficiente para realmente superar los desafíos que tenemos en nuestra industria de construcción de los cuales Raúl ha mencionado muchos y uno de los paraguas o de los motores principales para ir mucho más allá de BIM involucrando también la colaboración los procesos la identificación de variabilidad estaba justamente conectado y teniendo como respuesta la metodología VDC razón por la cual implementamos también dentro de nuestro programa de pregrado un año del programa VDC pero todo esto a nivel de pregrado y nos preguntamos y por qué no entonces también estender y apoyar a la difusión y promoción de VDC una promoción que empezó antes de la Universidad de Lima con varios mentores a nivel profesional y fue cuando entonces en 2019 lanzamos ya organizado por la Universidad de Lima en colaboración con la Universidad de Stanford la primera edición una edición donde empezaron 26 participantes en 2019 posteriormente ya hemos identificado la demanda por parte de toda la industria por este tipo de gestión disruptiva y tan necesaria para mejorar nuestros procesos dentro de nuestra industria de la construcción hemos hecho una segunda edición donde iniciaron 127 participantes posteriormente una otra edición la tercera edición con 108 participantes y ahora tenemos una cuarta edición la cual mencionó Raúl empieza ahora a fines de agosto aún hay tiempo para que se inscriban esta edición tiene la cantidad de cupos un poco más limitada estamos limitando aproximadamente 60 cupos entonces a todos los interesados les recomiendo que aseguren su cupo lo más pronto posible para que no tengan problemas y tengo que esperar el próximo año entonces otros factores importantes que me gustaría destacar entonces el cuarto año consecutivo que desarrollamos este programa en colaboración con Stanford y hasta el momento es el programa es un programa único a nivel de Latinoamérica un programa que como Raúl mencionó integramos de manera moderna de manera disruptiva el diseño la construcción y la operación de cualquier tipo de proyecto en cualquier etapa de su ciclo de vida de manera bastante resumida entonces ya son por lo menos en los últimos tres programas que los tres programas gestionados a través de la Universidad de Lima a través de mi persona hemos tenido la oportunidad de contar con con profesionales de Alemania Francia Colombia Brasil Perú Bolivia Chile y México sumando un total de más de 230 profesionales certificados a lo largo de las tres ediciones dentro del programa desarrollamos una serie de talleres talleres no solo sobre BDC ICE BIM PPM pero también talleres relacionados a IPD Integrated Project Delivery con certeza muchos de ustedes ya han escuchado que es un marco metodológico para implementar infraestructura de alto desempeño también enseñamos también tratamos este tema dentro de los talleres desarrollados en el programa BDC ustedes también podrán ubicar información en la propia página de Stanford sobre las universidades que están desarrollando este programa y me gustaría comentar que hoy hasta hoy solamente la universidad de Lima aquí a nivel de América Latina y dos otras la universidad de ciencias aplicada de noroeste de Suiza y otra universidad de noruega de ciencias de tecnología es decir solamente tres universidades en el mundo están colaborando con Stanford en el desarrollo de esta capacitación con certificación de la universidad de Stanford y en nuestro caso también con certificación de la universidad de Lima y a través de esta de esta asociación nos brinda una serie de beneficios desde colaboración en proyectos e investigaciones orientaciones a partir de talleres y eventos que asistimos en la propia universidad de Stanford y también a partir de congresos foros de construcción y visitas académicas sobre las visitas académicas con mucha satisfacción me gustaría de compartir que hemos hecho nuestra visita en la semana pasada hace pocos días nos quedamos una semana en Stanford donde asistieron asistimos a esta a esta visita con 39 certificados BDC de la comunidad latinoamericana entonces mayormente profesionales del Perú pero también hemos tenido profesionales de Bolivia de Colombia y de Brasil también entonces aquí algunas fotos que comparto con ustedes fotos de la semana pasada fue la semana académica es parte de lo que ofrece Stanford gracias a esta colaboración que tenemos para el desarrollo de este programa y es una semana donde nos quedamos allá en Stanford escuchando compartiendo conocimiento sobre implementaciones BDC también tenemos la oportunidad de visitar las empresas más innovadoras de esta región de San Francisco que están liderando esta transformación tanto en la parte de la logística de distribución de materiales en la construcción también la parte de diseño y la parte de planeamiento planeamiento muchas veces muy avanzados a través de herramientas que usan inteligencia artificial entonces aquí uno comparto algunas fotos que también se da a través del marco del programa BDC y se da anualmente no hemos ejecutado los años pasados por tema de la pandemia pero esta visita académica es parte también de lo que organizamos a través del marco del programa BDC muy bien adicionalmente a las semanas académicas también compartimos conocimiento a través de la organización de congresos internacionales hemos hecho el primero congreso en 2020 el segundo congreso en 2021 y ahora señores el 2 del 2 al 4 de agosto es la primera semana de agosto tenemos nuestro tercero congreso internacional BDC le pido a Valeria que por favor que podría compartir el link del congreso e invito a todos que se inscriban donde también tendrán derecho a una constancia de participación en el congreso el congreso será desarrollado a lo largo de tres días con expositores internacionales que tratarán el tema de BDC el tema de LIM tecnología innovación y robótica y aprovecho para invitar a todos ustedes que que hagan parte de este congreso será desarrollado por la noche de las 6 de la tarde a las 9 de la noche será virtual y será ejecutado a lo largo de tres días y no tengo duda que será una oportunidad bastante importante para escuchar de varios profesionales de diferentes partes del mundo sobre la implementación BDC muy bien entrando un poco al tema del programa de BDC en que consiste el programa está organizado en cuatro grupos principales empezamos el programa el 22 de agosto a través de una semana introductoria es una semana entera una semana full week donde compartimos la parte teórica y ejemplos de aplicación de BDC y hacemos varios talleres para que ustedes apliquen el conocimiento que estarán adquiriendo a lo largo de la semana conocimientos relacionados al manejo de PIN de ICE y PPM aplicados dentro del marco BDC una vez que terminamos la semana introductoria pasamos a implementar la metodología BDC aquí es importante destacar un tema bastante relevante que este programa BDC no es un programa teórico es un programa donde se aplica la metodología BDC en su proyecto en su área como mencionó muy bien Raúl no es necesario que sea un gerente general para poder aplicar BDC hemos visto la aplicación BDC en áreas de ingeniería en áreas de planeamiento en áreas de procura en áreas de gestión general del proyecto en la construcción en el diseño entonces puede ser aplicado a cualquier a cualquier nivel lo que sí vamos a repetir es importante que esta aplicación sea una implicación que realmente aporte valor a su negocio a su institución a su empresa y ustedes tendrán que demostrar esta aplicación de BDC en el área o el sector que ustedes manejo una vez pasado la mitad del programa haremos lo que llamamos de mid-term workshop son dos días de talleres que desarrollaremos también con ustedes y con los mentores y docentes de Stanford donde buscamos reforzar algunos puntos que podrían ser observados a lo largo de la primera etapa de implementación BDC en su proyecto y finalmente el programa termina con la experiencia integradora donde ustedes compartirán con todos los asistentes del programa su implementación de BDC esto se dará el 9 y 10 de marzo de 2023 el programa es un programa presencial la semana introductoria el mid-term workshop y la experiencia integradora excepto las sesiones de asesoría por parte de los mentores entonces la sustentación y presentación de la implementación BDC que ustedes harán de forma mensual esto se dará de manera online pero los tres momentos principales del programa BDC serán de manera presencial un poco sobre el proceso de evaluación cómo funciona el proceso de evaluación el proceso de evaluación uno no tiene una nota pero sí se da a través de la aprobación o no aprobación de reportes mensuales donde ustedes tendrán que demostrar el avance de la implementación BDC en su proyecto son seis reportes mensuales donde ustedes tendrán la oportunidad de reenviar hasta dos reportes fallidos entonces tienen la posibilidad de fallar en dos reportes pero no más que esto los criterios que evaluamos siempre en los reportes tienen relación con la motivación para implementar BDC cómo ustedes estarán están usando las métricas de producción factores controlables entre otros componentes que enseñaremos en función del marco de implementación BDC en su proyecto y para concluir en la experiencia integradora tenemos entonces la presentación de un reporte final donde ustedes consolidan cómo fue la implementación de ustedes desde agosto hasta marzo la plana docente que siempre nos acompaña desde Stanford el doctor Martin Fisher director del SAIF de la Universidad de Stanford y Leonardo Richemoller que es analista de negocios en la empresa DPR Construction también mentor del programa que nos acompaña desde Estados Unidos por otro lado el programa desde su inicio tiene mi coordinación acompañado del programa desde el inicio lo coordino también y también soy parte del grupo de mentores así como Raúl y otros mentores de la industria canales de comunicación tenemos varios canales de comunicación como nuestro Facebook nuestro LinkedIn Valeria si podría por favor compartir los enlaces del Facebook y de LinkedIn son canales bastante importantes señores porque compartimos charlas eventos congresos visitas académicas y una serie de otros temas relacionados del programa BDC entonces ahí ustedes tendrán una fuente de información bastante rica sobre lo que está pasando en el tema relacionado a BDC le invito a todos que sigan para estar actualizados de cómo estamos avanzando con BDC en América Latina la propuesta de valor del programa además de todo lo que he comentado hasta el momento me gustaría destacar algunos puntos bastante relevantes ustedes tendrán una doble certificación una certificación de Stanford Center for Professional Development y una certificación de la Universidad de Lima también la certificación de la Universidad de Lima es una certificación que también indica la cantidad de horas que serán dedicadas a este programa todo el programa tiene el respaldo académico de Stanford y de la Universidad de Lima además ustedes también como material complementario tendrán acceso a un curso de BDC virtual en línea de la Universidad de Stanford dictado por Martin Fischer entonces es un curso online que ustedes recibirán una contraseña un usuario de una contraseña para ingresar y tendrán acceso a este material a lo largo de los 8 meses es un material de excelente calidad es un curso que se enseña de manera universal y ustedes podrán usar este curso para complementar también su conocimiento sobre BDC entre otros las sesiones de acompañamiento la mentoría será 100% en español los reportes también son presentados en español otro aspecto bastante importante es el networking que nos brinda este programa este programa nos provee un network bastante importante entre profesionales no solamente de la industria de la construcción pero tenemos profesionales que representan por ejemplo proveedores de materiales proveedores de tecnología proveedores también de equipos de la industria de la construcción y hasta ese network que se conforma no solamente a nivel del Perú pero a nivel de América Latina y cuando tenemos nuestras misiones académicas a Stanford a nivel mundial donde compartimos también con mentores principalmente de Europa lo que ellos están haciendo allá cómo están haciendo qué tecnología esta puerta que se abre a través del programa BDC realmente es bastante potente muy bien me gustaría ahora invitar a nuestro asesor comercial Oscar Carrasco para que nos comente un poco de la inversión sobre este programa y modalidades de pago Oscar por favor adelante qué tal qué tal buenas noches con todos bueno con respecto a lo que es el tema de la inversión general del programa como ya podrán ver la inversión regular es de 6.990 dólares y hay algunos descuentos bastante interesantes para los alumnos de la ULIMA y también para los que son alumnos egresados y comunidad ULIMA en general así como también personal corporativo dígase personas que se inscriben de dos a más de una misma empresa el inicio de clases como saben es este 22 de agosto y ya estamos bastante próximos al cierre de inscripciones por lo cual les pediría que como seguramente me he comunicado con muchos de ustedes los que estén más interesados puedan inscribirme para poder ayudarlos con el proceso de inscripción y comentarles un poco sobre las opciones de financiamiento que tenemos para ustedes en el caso de los alumnos ULIMA por ejemplo tenemos un precio especial que es de 3.990 dólares para los egresados es de 5.245 dólares y el público en general estaría bajo la modalidad de 6.990 dólares gracias Oscar y si tienen alguna duda también un caso de descuento por la empresa así como comentó Oscar podrán inscribir a Oscar aquí su contacto ocarras arroba ULIMA punto 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 p también les dejo el celular Oscar podría por favor compartir sus contactos en en el chat de zoom también para que todos tengan para contactar muy bien me gustaría ahora escuchar si si tienen alguna duda alguna consulta no solamente sobre el programa BDC pero también sobre la presentación de Raúl entonces por favor aquí tenemos si Oscar podría nos apoyar con con las consultas aquí tenemos Edwin con la mano levantada por favor Edwin adelante creo que está con su micrófono desactivado Edwin podría por favor compartir su su consulta en el chat de zoom por favor mientras esperamos que Edwin comparta su consulta tenemos algunas consultas aquí algunas preguntas Raúl ¿me escuchas? sí tenemos aquí dos preguntas iniciales yo creo que pasaré a ti la primera de Gustavo Aponte Sánchez entonces ¿el va de la mano con el BDC? sí la respuesta es sí hay una hay una relación directa entre el marco BDC y los principios Lean eso a nivel de principios pero si queremos entender Lean también como una un método de producción también vamos a ver que dentro del componente PPM está muy influenciado por Lean comparten muchas prácticas muchas técnicas lo que es PPM con Lean entonces sí la respuesta es que como lo dije en la presentación BDC es muy Lean ¿no? gracias Raúl entonces Gustavo sí de acuerdo que Lean va de la mano con BDC principalmente el componente PPM relacionado a la gestión de los procesos la otra consulta que tenemos de Marcela la metodología Lean se encuentra dentro de BDC Raúl podría decir que sí o sea BDC toma a Lean como un componente como uno de sus componentes como una de sus piezas claves para lograr resultados entonces toda la metodología de gestión de la información BIM nos va a ayudar muchísimo para armar nuestra estrategia BDC y aplicar BDC en sus proyectos gracias Raúl aportando también la respuesta BIM representa el producto dentro del marco BDC ¿cuál es el producto? el producto que vamos construir o el producto que vamos diseñar o el producto que vamos operar y mantener este producto lo modelamos con BIM lo gestionamos con BIM y poderíamos no solo cuando hablo de gestión no hablo solamente de un BIM 3D pero hablo también de gestionar el proceso constructivo a través de un BIM 4D el proceso también de presupuesto y costos a través de un BIM 5D entre otros entonces es una herramienta que nos permite la gestión de información gráfica y no gráfica sobre el activo construido muy bien tenemos una otra consulta acá de Edson tengo una consulta sobre la etapa en donde se tiene que aplicar en un proyecto ¿cuál es el plazo que se tiene para implementar? Edson más que plazo lo que buscamos a través de los reportes mensuales de aplicación VDC es que ustedes están logrando uno implementar la metodología VDC y dos aportar positivamente en su gestión en su construcción en su diseño en su operación de mantenimiento entonces el proyecto puede continuar puede ser un proyecto de dos años tres años el momento que ustedes empezarán a implementar VDC es el momento que ustedes ingresen al programa pero sí es importante que el proyecto esté activo eso sí es importante sin que el momento que ustedes empiecen a aplicar lo que enseñaremos relacionado a la metodología VDC y hasta el final de la aplicación VDC el proyecto esté activo ahora ¿qué significa proyecto activo? vuelvo a repetir hemos visto implementaciones VDC en la fase de conquista de un proyecto es decir en el desarrollo del expediente técnico hemos visto la implementación VDC en la etapa de diseño hemos visto la implementación VDC en la etapa de preconstrucción hemos visto implementación también en la etapa de construcción inclusive en la etapa de operación de mantenimiento de activos entonces independientemente de la etapa donde ustedes están lo más importante es que el proyecto esté activo para que ustedes demostren a través de los conceptos que tendrán la oportunidad de conocer a lo largo de la implementación VDC el impacto positivo que están generando en sus negocios Raúl si quiere siempre complementar por favor me interrumpa creo que está bastante claro muy bien vamos continuar con las consultas muy bien una consulta de Eduardo Eduardo Bryans si soy ingresado de la escuela de posgrado acedo al descuento Oscar le pido que por favor que contacte Eduardo Bryans para que pueda conversar sobre las modalidades de descuento por favor si por supuesto ingeniero gracias seguimos Cecilia pregunta hay una visita guiada mañana como me puedo como me puede inscribir Cecilia no sé si todavía hay cupos porque los cupos son limitados para la visita este es un tema aprovechando la consulta de Cecilia estamos haciendo varias visitas guiadas en la construcción de algunas edificaciones que coincidentemente están siendo construidas por por Cossack donde Raúl trabaja y enseñamos desde los procesos constructivos la aplicación de VDC juntamente con una serie de otras tecnologías como herramientas como drones entre otros hasta mañana si hay una visita guiada y Valeria le pido por favor que se puede verificar si existe la posibilidad de tener un cupo más para Cecilia le pido que por favor que tome el contacto de Cecilia para si posible gestionar su visita mañana está bien de acuerdo ingeniero gracias Marco Cancino buenas noches no me quedó no me quedó tan claro el tema del cronograma específicamente el tema de horario de clases del programa muy bien Marco gracias por la consulta el programa empieza con la semana introductora esta semana es una semana entera de desarrollo del programa es decir por la mañana vamos a poner de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días de la semana introductora son 5 días de forma presencial de la semana introductora una vez cumplida la semana introductora pasaremos a implementar la metodología BDC en sus proyectos esta implementación ustedes la harán en sus empresas en sus proyectos y tendrán que sustentar presentar su implementación a través de un reporte mensual de manera virtual entonces normalmente el mentor con el grupo de profesionales normalmente los grupos para cada mentor son de 10 profesionales en común acuerdo con el grupo deciden cuál es el mejor día y el mejor horario para que ocurra esta presentación de sustentación de los informes de los informes y para recibir la retroalimentación de los mentores entonces hemos visto grupos que decidieron por ejemplo Marco Cancino tener las reuniones una hora en el horario del almuerzo hemos visto grupos que decidieron tener por la noche otros grupos el sábado entonces es totalmente libre y el grupo un grupo más chiquito con su mentor deciden lo que mejor atiende las necesidades de ustedes muy bien cuáles son los otros momentos que tenemos actividades presenciales en la mitad del programa tenemos el midterm workshop que son dos días de actividades que normalmente están que tienen como objetivo reforzar conceptos que hemos observado a lo largo de los tres primeros informes relacionados a la implementación BDC y después solamente en marzo que es la experiencia integradora donde ustedes presentarán a todo el público el resultado de su implementación BDC gracias Marco por la consulta aquí tenemos otra consulta Andrea Velázquez Andrea perdón Velázquez si la obra está en pleno proceso de construcción con muchas cosas definidas y restringidas por el cliente podría aplicarse sí Andrea como Raúl mencionó muy bien en su presentación las oportunidades que tenemos de mejora dentro de nuestra industria son muy grandes pero muy muy grandes si el diseño está definido y ya no podemos influenciar el diseño le hago la pregunta sobre sus procesos ¿será que nuestros procesos tienen bastante variabilidades? por ejemplo si planeamos hacer la construcción de una columna en un día y esta construcción tomó dos días o tomó tres días y continuamos teniendo esta variabilidad este tipo de tema enseñamos a través del componente PPM que es el componente donde gestionamos los procesos como identificar las variabilidades pero no solo identificar las variabilidades como también reducir la variabilidad de nuestros proyectos entonces tiene mucho André relacionado también a mejorar nuestra productividad y nuestros procesos constructivos que entiendo que sería más el caso una vez que el diseño ya está definido y lo que podría actuar sería justamente en los aspectos constructivos también discutimos mucho el tema de industrialización entonces como ustedes tendrán contacto y oportunidad de estar mirando una serie de ejemplos también podría ser una oportunidad de industrialización o prefabricar muchas de las actividades que ustedes tienen dentro de la industria entonces existen sí bastantes oportunidades para mejorar mismo estando en una etapa de construcción aspectos logísticos entre otros no sé si Raúl te gustaría complementar un poco Sí es una pregunta bastante común ¿no? a veces tendemos a pensar que claro como parte de la certificación y para lograr certificarme tengo que hacer un cambio rotundo en los proyectos y no es tanto así sabemos que las cosas se van dando progresivamente ¿no? pero lo que sí les vamos a pedir es que ustedes demuestren la aplicación de Bici como dijo Alexander no lo teórico sino ya poner en práctica todos esos conceptos en el dentro del campo de acción que ustedes tengan en el contexto en el cual ustedes trabajen bajo las condiciones del proyecto y bajo lo que esté en su control hacer no les vamos a pedir más de eso si estás trabajando a un nivel muy operativo no te voy a no les vamos a pedir que tomen decisiones estratégicas en el proyecto ¿no? entonces somos bastante coherentes con eso así que no debería haber mayor problema en ese sentido Gracias Raúl que tenemos una consulta de Marco ¿qué conocimientos previos debe tener el interesado en seguir el programa BDC? Yo en mi opinión siempre considero importante que tenga conocimientos de gestión gestión de proyectos gestión de proyectos de construcción dependiendo de cuál es el tipo de negocio que ustedes están manejando podría ser gestión de proyectos también de diseño o hasta gestión de proyectos de operación de mantenimiento entonces los aspectos de gestión son bastante interesantes y bastante deseables que tengo dichos conocimientos para poder aprovechar más la implementación de BDC no está en su consulta Marco pero también algunas personas preguntan ¿y tengo que saber dibujar modelar en BIN? No no es necesario este es un programa de gestión no es un programa de diseño como gestionar todas las herramientas y metodologías que tenemos a disposición para realmente generar este cambio tan importante que necesitamos en nuestra industria gracias Marco bien que tenemos una consulta de Newton Guillermo buenas noches tengo una consulta al ser parte de una empresa tradicional y dentro del Marco BDC para mi proyecto se tendrá que hacer una subcontrata de modelamiento BIN o es necesaria la confirmación del área BIN en la empresa se dará soporte en la implementación de dicha herramienta gracias Newton por la consulta creo que está un poco relacionada a lo que estaba mencionando sobre BIN no será necesario contratar ninguna empresa para modelar BIN BIN es bastante potente cuando estamos dentro de las sesiones AIS de colaboración tener un modelo para gestionar la información para visualizar la información para discutir para identificar interferencias entre otros pero Newton hemos visto varias implementaciones BDC que no tenían el componente el modelo BIN fueron implementaciones BDC que estaban más enfocadas en desarrollar un ambiente colaborativo entre todos los actores porque el arquitecto estaba trabajando de un lado el ingeniero estructural trabajando del otro no trabajaba de manera integrada y también hemos visto varias implementaciones enfocadas en los procesos mapear procesos constructivos e identificar oportunidades de mejora en dichos procesos principalmente relacionadas a la reducción de la variabilidad y existe otra opción también Newton que te comento y te adelanto que hemos visto imagínate a lo largo de más de 230 implementaciones donde algunos profesionales invitaron a otro participante del programa para se encargar del componente BIN y esto pasa también con frecuencia entonces yo tenía un gerente que manejaba los aspectos de la gestión pero no era una persona que manejaba el tema BIN entonces levantó la mano señores yo tengo un proyecto tal y tengo esta posibilidad de involucrar más alguien en el proyecto que se encargue de la implementación específica del componente BIN dentro del marco BDC entonces también ustedes pueden trabajar y compartir su proyecto dentro de esta comunidad que se conformará con el programa BDC para que esta persona se encargue directamente de la parte del modelo hemos visto esto ocurrir en proyectos mineros también hemos visto varios casos entonces no es necesario que sepa BIN que sepa modelar BIN y mucho menos que contrate un tercero para que haga este modelo para ti al final depende mucho de la estrategia BDC que definas para tu proyecto tú puedes poner una estrategia en donde el BIN lo voy a hacer in house lo voy a hacer a tal nivel de detalle o a tal otro donde me demande menor esfuerzo o lo voy a subcontratar es válido no no ponemos ningún obstáculo frente a la estrategia que ustedes van a desarrollar o sea el cómo implementen BDC depende directamente de ustedes y como dijo Alexandre han habido casos en donde por n condiciones a los profesionales no les daba el presupuesto el tiempo para tener un modelo BIN y ha funcionado igual pero siempre y cuando tengan un excelente mapeo de procesos todo el esfuerzo que no le pones en BIN tienes que poner solo a BPM para que contrarreste esa esa pata del BIC que no está presente gracias Raúl ya para concluir tenemos una última consulta y una última consulta bastante interesante buenas noches ¿cómo se implementaría el BDC desde una empresa de supervisión en proyecto que ya está en ejecución? Raúl me gustaría comentar a ver esa es la fija ¿no? ¿cómo se implementaría el BDC? a ver primero parto diciéndoles que en el programa lo que vamos a darles son herramientas buenas prácticas aplicadas a diversos proyectos pero no esperen una receta no digan no esperen para el tipo de inmobiliaria o viviendas tienen que aplicar esta receta de bici para proyectos de plantas apliquen esta receta o para proyectos de supervisión de tal tipo de proyectos apliquen esa receta no va a ser tanto así esa receta tienen que construirla ustedes con su experiencia con su conocimiento interactuando con diversas personas de su proyecto eso como primer punto respecto a la pregunta ahora yo nunca he trabajado en empresa de supervisión pero como yo lo veo es que bajo el marco bici quizás el componente ICE sea el clave en tu caso Yamil porque al final ustedes como supervisión tienen que asegurarse primero que el contratista tenga todo lo que necesita para construir y eso y eso entre una de las cosas es asegurarse que el producto que se va a construir esté realmente compatibilizado que no tenga diferencias de información técnica que sea coherente etcétera construible entonces al ser ustedes de supervisión pueden ser ustedes la interfase entre el cliente que toma decisiones y el contratista general y su contratista entonces ustedes pueden ser ese eje de colaboración para lograr decisiones oportunas y evitar impactos en plazo costo etcétera por ahí podría haber una una oportunidad no sé si te ocurre algo más completamente de acuerdo Raúl creo que entre los tres componentes que tenemos dentro del marco BDC si hablamos de la supervisión está justamente en las sesiones ICE que es la búsqueda del establecimiento de sesiones colaborativas y como Raúl comentó muy bien la supervisión tiene un rol bastante interesante en este momento de invitar el cliente invitar la constructora los proveedores o otros actores que tenemos dentro del proyecto a colaborar entonces esta construcción de un ambiente colaborativo si tenemos el involucramiento de la supervisión o más aún el liderazgo de la supervisión fantástico realmente fantástico tener y no solo la colaboración porque la propia supervisión podría invitar a la propia constructora o a los actores que compartan que generen sus modelos que se genere un ambiente de mucha colaboración y transparencia también a través del manejo y de la gestión de los modelos para obtener información confiable para la toma de decisión por parte del cliente por parte de la supervisión o hasta por parte de los subcontratistas realmente es un ejemplo bastante interesante y espero que pueda estar en nuestro programa implementando VDC desde la supervisión muy bien señores no veo más preguntas aquí entonces primeramente agradecer a todos ustedes que se quedaron con nosotros hasta ahorita espero que se motiven esta es la última charla que antecede el programa VDC que empezaremos en agosto ahora solamente el otro evento que tenemos es el Congreso Internacional en la primera semana de agosto y por favor estamos a un mes y poco menos de dos meses para empezar este programa y están todos invitados pregunta Ángel las certificaciones está incluida en el curso del programa sí Ángel sí la doble certificación el certificado que ustedes recibirán de Stanford y también de la Universidad de Lima está incluido en el curso del programa muy bien muchas gracias nuevamente a todos y buenas noches y espero encontrar todos pronto gracias muchas gracias Raúl gracias Marcia Oscar María Teresa hasta luego buenas noches pronto chao 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 Gracias.